¡Adiós! 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 ¿Qué haces, Pablo? No tenemos el vicio de un copado, pero lo vamos a estar subiendo, te paso el link. Cierre, cierre ahora. ¡Cierre! ¡Cierre ahora! ¡Cierre! Lucho, ¿quí estáis? Mierda. ¡Adiós! 22. Uol, no dice ladrón, ¿qué? ¡Cierre! ¡Cierre! ¡Cierre. Gracias. 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 ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos allá! ¡Celta, cerca! 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 Gracias. 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 Vamos, vamos. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡In dirección! ¡In dirección! ¡Paso! 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video ¿Terminó?